Para poder realizar una factura de compras intracomunitarias en ContaWin tendríamos que irnos a la parte de facturación, operaciones intracomunitarias y ESP. Una vez ahí tendríamos que rellenar el formulario de compras tal cual lo rellenamos siempre, exceptuando el tipo de operación que tenemos que poner, operaciones intracomunitarias. Una vez puesto, el programa por defecto nos va a marcar el check de excluida en 347, ya que va en el modelo 349. Por ello es importante que en el NIF del proveedor pongamos al principio las dos primeras siglas del país al que pertenece. En cuanto a ventas, el proceso es exactamente el mismo. Tendremos que ir al formulario de ventas que tiene el programa y rellenarlo, marcando tipo de operación, adquisición intracomunitaria y directamente en la parte del cliente, en el NIF, ponerle también las dos siglas del país al que pertenece.